No, 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 no Va super lento Eh, chicos, se me ha roto el móvil Miramos un tiro A ver, a ver, a ver ¡Hola, mira, qué guay ese! ¿Y esa sudadera? Yo quiero una Pero si ya tienes una Da igual, si está vieja Mirad, mira lo que me ha llegado ahora mismo si pues nada por favor porque a ti a las frías que tengo muchos espantales que acabo de cierrar bueno tías está en la basura ¡Gracias!